¡Suscríbete al canal! Han muerto unos cuantos esos, sí, son unos extras Porque no sé ni sus nombres Pero han muerto unos cuantos de los hombres Que nos acompañaban Vale, vamos, espérate Vale, me habéis dicho Cómo se campa No Vale, parece que hay movida, ¿eh? ¡Uh! Me pueden dar los filtros Están a topes A tope, a tope, a topes no Bueno, a topes también Pero si me marca 17, porque no puedo coger Claro, porque son 20 Lo máximo que podemos coger Son 20 Lo máximo que podemos coger Y... Claro, como ya estoy usando... No, a lo mejor tengo que esperar A que lance... No sé Me hace gracia porque va en plan ¿Quién quiere leña? Venir a por mí Pero luego... ¡Waah! Es que no sé si... Si hace algo Si le disparo O... O tiene que tirar la burbuja esa No sé que me ha salido Arriba Vale, lo de recargar Me imagino que me hubiera salido Vale, tenemos que cambiar el filtro Pero... Venga, sí Vamos a cambiar el filtro Vamos a cambiar el filtro Miller Eh... Creo que vamos con Miller Ya no me acuerdo Bueno, espérame un momento Ahí mejor Y... Vale, no Esto nada Hombre No me voy a dejar yo los filtros ahí ¿Sabéis? Ahora que puedo cogerlos ¡Hala, vamos, amigo! Mira Que son unas cosas muy raras, eh Unas cosas muy raras Es que he visto un brillo de reojo ¿Qué son estas criaturas? Si es que se les puede llamar así ¿Han surgido de las ruinas del antiguo mundo por sí mismas? ¿O alguien las creó? No hay nada natural en ellas Son artificiales a todos los niveles Debemos eliminarlas antes de que nos destruyan Igual que los oscuros O conseguimos que este mundo vuelva a ser nuestro O estas criaturas que llegaron a él después de nosotros nos destruirán Y seguirán la evolución Mientras nosotros nos convertimos en una nota al margen de la página de su historia No tenemos elección Tenemos que recuperar el feudo de nuestros antepasados con fuego y acero Reclamaremos lo que es nuestro legítimo legado Lo que es nuestro legítimo legado Y ganaremos esta batalla final O pereceremos en el intento Es que, uh, a veces parece que no sepa leer Eh, Miller ¿Qué hacemos? Ah, vale ¡Gentes del metro! Hemos esperado vuestra llegada Somos aquellos que llamáis los observadores invisibles Ha llegado vuestra hora Y ahora sentiréis nuestra ira Ullman, deja eso de una vez Coronel, he activado la megafonía Tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi consola Voy a activarla Podéis montar Observadores invisibles ¿Cómo puedes creer en esa mierda después de todo esto? Coronel, vayan a la sala del reactor Verán el reactor principal en el centro A la izquierda de la sala de control Hay un ascensor Es que estoy tocando Vale, estoy tocando botones A ver si... Vale, este es el ascensor Espero que aún funcione Vale, como ha guardado justo ahí Estaba tocando botones A ver si sé cómo cambiar lo de la munición Pero no tengo ni idea Es que como tengo tanto dinero Ahora me vendría de lujo Sería para esta Vale, un momento Preferencias Controles Demando No, es que no sale aquí No sale aquí Vamos a mirar en teclado A ver si... No, serían armas No, pero aquí tampoco pone nada Vale, pues nada Sé que me lo dejasteis en los comentarios Pero... No me acuerdo ya No suena... No suena muy bien, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Lo de bien Ojalá pudieras ver esto Prepárate, Artyom Esto va a ponerse caliente Seguro que esta mierda del suelo es tóxica Y ahora, gas No duraremos mucho más aquí Vale, salimos por el otro lado Vale Vale Estaba probando porque Estaba leyendo en comentarios Que me dijisteis que Pulsando RB Pulsando RB A lo mejor se cambiaba La munición Pero he mantenido pulsado RB Y tirado Y tira... Lo que hace es tirar granolas Nada, como tengo estas mucho Qué asco, ¿no? Vale Ah, mira, mira, mira La caja de la escalera Sí, pero guay No te voy a engañar, Artyom Tengo miedo Pues normal Mira dónde estamos Es que es asqueroso Sube, corre Vamos, vamos Que te atropello Me meto... ¿Qué? ¿Hay más subida? Ah, no Porque está cerrado Es como por el otro lado Eh, filtros y máscara Pero no me deja... Hay que ponerse la... Oye, ¿hay algún filtro? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué de rayos ha sido eso? Ahora se resiste Esto se pone peor a cada paso que damos Sistema de activación manual Hidraulica Maldición Artyom No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina Es un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura Que nos ayudará a izar las barras Intenta subir ahí Mientras yo distraigo a nuestro amigo Vale, en marcha Ah, qué guay Ahora o nunca Tengo que hacer yo el trabajo sucio, ¿no? Mira, ahora sí que me ha cogido... Ahora sí que me ha cogido filtro, ¿eh? Vale, bueno Por lo menos sabemos que ahí tengo un montón... Yo que iba con miedo con los filtros Pero vamos a tope, ¿eh? De hecho es que no puedo coger más filtros Me están dando filtros por un tubo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, qué susto, macho! Espera Coño O sea, es que... ¿Para qué? Pero, espérate ¿Para dónde tengo que ir? Espérate Porque no sé bien... Me va a matar Pero bueno, es que no sé para dónde tengo que ir Por aquí Es que por aquí está, ¿eh? No entiendo No entiendo Vale, me ha dicho Coge esa grúa Ah, vale Que hay una escalera ahí que no había visto Vale Perdonad Hasta botiquines Y filtro Era por aquí No había visto la escalera, ¿eh? Se... Se camuflaja Se camuflaba muy bien con el entorno Demasiado Pero, ojo, P El pobre acción Siempre le toca el trabajo sucio, ¿eh? De verdad Vale Voy a poner RT y LT No, habrá que... No, habrá que... Vale Vale ¿Habrá que abrir esas cosas o algo? ¿Con la grúa? Buah Es que... Extrayendo las barras Es que... Vale Va un poco lento esto, ¿eh? Vale, 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 vale Vale Pues yo no sé, ¿eh? Si vamos a aguantarnos No para de tirarnos pava Eh... Miller ¿No decías que te ocupabas de la mierda esta? Se ha alcanzado la zona de contacto Vamos, vamos, vamos Atención Extrayendo las barras ¿Y ahora qué? Vale Creo que por allá abajo es por donde hemos venido Pero también está esto que está más cerca Vale, 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 vale Corre, bájate de aquí que no te tiren más baba de esa Ha reventado, ¿eh? La máquina esta Claro, nosotros habíamos entrado por allí Uh, qué miedo Vamos a recargar esto antes de asomarnos Nosotros habíamos entrado por allí Claro que hemos subido esas escaleras Ya la bajamos Por aquí Corre, rápido Rápido, 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 rápido ¡Ya está! Qué pena que no podamos usar el ascensor Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado De momento deberíamos ir hacia allí No Bien, 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 bien Así vamos a tope Vale Primero acabemos con tus oscuros Eh, ¿por qué? Porque son míos Son mis amigos o algo Eh, ¿vale? Una nota Dios Esa estaba súper camuflada De nuevo vamos a la superficie Y esta vez vamos preparados Ulman hace bromas sobre que nuestros pasos hacen temblar la tierra Pero realmente la siento temblar Después de todo lo que hemos pasado Nada ni nadie nos detendrá El enemigo caerá convertido en polvo y cenizas Así es como siempre tratamos a nuestros enemigos Pero hay algo que me intriga ¿Por qué los oscuros no tratan de detenernos? ¿Acaso nos dirigimos directos a su emboscada? Las extrañas premoniciones que me siguen atormentando son cada vez más siniestras Vale, entonces ¿Tú quién eres? Ah, es Miller Digo, a ver si es Ulman este Este ascensor los llevará directos a la estación Todo está operativo y bajo control Aunque no sea durante cuánto tiempo Vuelvan al punto de partida Ulman los esperará allí con un regalito Vale No, esto no Esto Llegar a la torre de... Nuestro legado Nuestro futuro Cuánto poder hay aquí Con todo esto Gobernaremos la tierra una vez más No tendremos que vivir como ratas Con el fuego y el acero nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol Podremos salir de la tierra Reconstruir las ciudades Los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados Todo será Todo Miller, vengo del futuro Y no... No va a ser... No va a ser como piensas, eh Ya te lo digo yo Venga, pasa... Pasa primero, venga Los mayores primero Claro, nosotros... Yo que he jugado ya en Metro de Sodus Tete al cuerno con tus chistes Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo Vale No nos desconcentremos Artyom y yo iremos a Ostankino a corregir la puntería Vosotros quedaos y defended a Vladimir No voy a intentar calcular las probabilidades de éxito Pero intentad contactar con los nuestros Y pedirles refuerzos cerca de la torre Seguiré en contacto ¿Está todo claro? Bien Vamos, Artyom ¿Qué es lo que acabo de coger? ¿Qué es lo que acabo de coger? No sé, pero lo he visto ahí tan grande y tal Y digo, oye, pues mira No parece que haya nada, ¿eh? Vale Capítulo 7 ¿Aquí no es donde empezamos al principio? ¿Sí, verdad? No me puedo mover, ¿eh? Solo mirar para los lados Y yo sin munición de la otra, ¿eh? Voy a buscarlo en internet, ¿vale? Dame un segundo Vale Vale, 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 vale Vale, pero me muevo como muy lecha, ¿eh? Vale, porque tengo detrás una cosa Pero se mueve lento, se mueve lento, ¿eh? Hostia Esto es lo que pasa al principio, en verdad, ¿eh? Y aquí se corta Sí, 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 sí Sí, esto es lo que pasa al principio Cuando empezamos el juego Qué bonitos son Qué bonitos son Qué bonitos son Eres precioso, ¿eh? Sí, sí Oye, la munición La munición esta se nota un montón, ¿eh? No, no, no Ah, vale, vale Vale, pues ya tengo todo cargado Perfecto Vale, vale, vale Te sigo, te sigo, te sigo Me había quedado recargando munición Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado Cuidado Oye, sí que se nota mogollar Esta munición está más fuerte, ¿eh? Vamos, Miller Que los otros están volando Me da un miedo que de repente me cojan Porque a Miller no lo van a coger ¿A quién van a coger? A mí A mí La verdad es que tengo Tengo tanto dinero Que es en plan Mira, me da igual gastarlo como munición Pero también tengo las armas mejoradas Lo único que sería y lo gastaría Es para comprar filtros La verdad El dinero que me queda Bueno, filtros y munición, claro Vale Me tienes que pegar a mí, ¿en serio? Que tenías a Miller delante Vamos, vamos Vamos a seguirlo Eh, mira Vale, espera Cerrado, cerrado Abierto Bueno, pues gente Para cambiar la munición Es manteniendo aquí Y pulsando RB Y cambia la munición Ahora he visto que tengo de la otra Doscientas y pico Pero que yo creo que voy a usar la del dinero Porque Es súper efectiva ¿Lo ves? De dos o tres disparos se mueren Vale, el filtro Corre antes de salir Es que tengo Mil setecientas siete monedas O sea Es que no Dudo mucho que gaste tanto dinero Porque los filtros y todo eso No son tan caros Así que aunque Compre filtros Vale, Miller Espérate que te pierdo de vista No voy a gastar Todo lo que tengo Ni de coña Vale, vale Te sigo, te sigo Estaba ojeando solamente Ahora estoy súper feliz Porque Mira todo lo que tengo De munición Uff Madre mía Vale Tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear El freno del contrapeso Vale Pues lo que os decía Manteniendo la Y En el mando de Xbox Se cambia la munición Y he leído que En el ordenador Si juegas con Bueno Yo estoy jugando en el ordenador Si juegas con el teclado Manteniendo El botón de tabulación Por si lo jugáis Y os sirve Que tampoco os aclare Cómo cambiarlo Mira lo bien Que lo estamos pasando Miller, oye Hostia, esto No quiero ni mirar arriba Me da Impresión Hostia Si se cae ahí Si que hemos subido alto ¿No? No lo cuenta ¿Eh? ¿Os miras? Vale O sea La que se ha quedado abajo Soy yo El objetivo está cubierto De nubes altas Vamos más arriba Cambio De acuerdo Ahora tenemos que ver Cómo subirte ahí arriba Vale Primero esto Primero esto Y ahora Torre Un difícil paso Tras otro Subimos a la torre Venimos del subsuelo Y nos dirigimos a los cielos Rodeados de nubes Que parecen muros impenetrables Los peldaños están muy deteriorados Y se resquebrajan Y se resquebrajan Al bajar nuestros pies El viento es tan fuerte Que parece que nos va a despellejar No somos bienvenidos en el cielo Nuestro lugar está bajo el suelo Vale ¡Eh! Espérate 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 No Esta no Esta no No me puede coger aquí ¿No? Es que además Esta munición me mola Porque parece que Parece que tira Bueno Hemos cambiado la máscara Eso es guay Parece que tira Munición como de fuego Vale Por aquí ¡Ay! Espera 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 ¡Ay! Yo corro amigo Pero corro despacio ¿Vale? Primero Aseguro mi vida Primero aseguro mi vida Un guardado Vale Eso es bien ¿Para dónde tenemos que ir? Para allá Vale ¿Esto está ¿Por aquí cabemos? No Vale Habrá que ir por fuera Menos mal Que me ha dado por mirar Para abajo Vale Vale Cuidado con este Cuidado con este Vale Vale amigo Pero estoy mirando A ver Mira Se me gasta el filtro En el peor momento Tío Vale ¿Y para dónde tengo que ir? Para allá Vale O sea Voy bien Por aquí Pues como Que no Como que sí Vale Sí Hostia Un poco lioso Esto de subir ¿Eh? Buena ¡Oh! ¡Hostia! Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Yo creo que ya ¿Eh? Se ha puesto la cámara lenta Y todo Qué guapo A ver si no te ha tocado No te ha tocado Porque le he disparado Primero Cómo se hace el herido ¿Eh? De Olman Me ha herido Sigue en contacto Con Artium Cambio Cambio Recibido Coronel Cambio El asia No nos servirá De nada Aquí arriba Artium Las nubes Son demasiado densas Tienes que subir Tan alto Como puedas Y configurar El sistema De guiado Vale Muévete Chaval Ahora Todo depende De ti Vale Hay que ir por aquí ¿Eh? Vale Por aquí no es Por aquí no es A ver Vale Tiene pinta De que va a ser Por aquí Vale Me meto en estos sitios Por si vienen A atacarme Vale Para poder mirar La guía Hostia Tengo que saltar ahí Me da un poco de miedo Caerme Me da un poco de miedo Caerme Lo he dicho Y me he caído Es que supongo Que habrá que saltar A la escalera ¿No? Pero Vale Lo bueno es que Ahora vamos Directos Seguro que es por ahí Sí porque Seguro que es por aquí Sí es Es aquí Vale Es que He saltado un poco Desviada antes Vale Vamos Vamos No No te caigas No te mueras otra vez Artyom Por favor Sube Sube Yo estoy Me salga lo de la X O no Yo estoy pulsándola Todo el rato Hasta que no esté a salvo Artyom No dejo de pulsar la X Vale Ahora ya sí No sé a cosa que Vale ¿Por dónde tenemos que ir? Por el otro lado Por aquí no me caigo Me da mucha impresión Ir por aquí ¿Y ahora? Hay más Hola ¿Hay que ir por allí? ¿Cómo voy a ir por ahí? Es que me voy a caer Vale Por aquí será Vale Vale Esto Esto tiene más sentido Esto tiene más sentido Es que por ahí fuera Vale Oye Vamos 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 Super guay De filtros Y todo ¿Qué le pasa? ¿Quién está aquí? ¿La voz se refiere a Artyom? Porque Nosotros Estamos escuchando Hablar Vale Parece como si hubiera Que volver Hay que hacer algo Con esto ¿No? A lo mejor Hay que Rodear esto Cuidado Cuidado eh Otra nota Otra nota Me encuentro en la más completa soledad Tengo que encargarme de la parte más difícil Ya que no hay nadie a quien asignarle esta responsabilidad Nadie a quien pedir ayuda El destino de la raza humana está en mis manos Al igual que el destino de los oscuros Y a cada paso que doy Mi certidumbre Sobre la justicia de mis actos Se tambalea A cada paso que doy me hago cada vez más preguntas El tipo de preguntas que solo Khan puede responder Pero Khan no está aquí Estoy en la cima del mundo en total soledad Y veo cosas que no podría ver desde ninguna otra parte Cosas que no podría haber imaginado Siento la presencia de los oscuros Los oigo Imágenes extrañas nublan mi mente O sea Que los que estamos escuchando decir Está aquí Puede oírnos Son los oscuros Ecos de pensamientos alienígenas retumban en mi cabeza Sé que los oscuros pueden entrar en las mentes de los hombres Y volver locas a sus víctimas ¿Será eso lo que me pasa? Debo conseguirlo Debo mantener la cordura Debo disparar los misiles Espero poder hacerlo ¿Más? Sí Vale, ¿y ahora? ¿Ahora me manda para atrás? ¿En serio? Espera, 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 espera Ah, vale Porque tendré que subir por aquí Madre mía, Artión Madre mía, Artión Madre mía, Artión Espérate Espérate que te da Espérate que esto tiene pinta De que se va a venir abajo No Mira, como ha habido un guardado arriba Eh Adiós, mundo cruel Como ha habido un guardado arriba Me suicido Y Ostras, espérate, espérate, espérate Es que Vale, vale, vale Es que no había saltado bien Vale, vale, dale X, X, X Vamos a ver, Artión Ser es un crack Tú puedes Mi perro Estoy seguro que está entrando el vecino con su perro Y cuando viene Pues Pues mi perro le ladra En plan ¿Quién manda aquí? Soy yo Vale Espérate Ahora que tengo que saltar por ahí Pero Espérate No lo veo claro, eh Vale Y ahí hay unas escaleras No lo veo muy claro, eh Seguro que es por ahí No lo veía claro No lo veía claro Veré en mi defensa Amigo Yo siempre haciendo lo difícil O sea Tenemos una escalerilla aquí Y yo haciendo lo difícil Buscando por todos lados Están aquí Claro Porque cuando vamos a lanzar Los misiles esos Vale, vale Vamos a cambiar el centro ¿Es ahí? Ah, vale, vale Es aquí Ah, mira Lo que había cogido Era lo de los misiles Del D6 Los he cogido sin saber, eh Es que he visto algo ahí Y me dejaba cogerlo Y he dicho Pues me lo llevo Vale Tengo que aguantar aquí No puedo bajar Parecen los bibliotecarios En delgado, eh No podemos permitirlo Siempre más Nunca cambian Y unos Alice Vale, yo creo que Hablan de la guerra A lo mejor Ellos son nosotros Y ellos quieren acabar Con nosotros Igual que nosotros Queremos acabar Con ellos ¿Dónde estamos ahora? Uh, qué marido Espérate, espérate Espérate No, uh No te muevas Vale Espérate, espérate Uh Este tipo de Voy a ir lenta En esta parte, eh Este tipo de De movimiento De cámara y tal Me da un poco Esto Me da un poco de mareo, eh What? Creo que me muero Sí ¿Qué acaba de pasar? Vale ¿Iga esa y esa? Vale Me imagino que es porque Habría ido por la puerta Incorrecta Esta es igual que la otra Ay Me marea mucho Vale Despacito, eh Lo siento Pero Es lo que he comentado Alguna vez Hay según que juegos Que Esta está cerrada Que me marea La La cámara Y ahora mismo Eh En esta parte Lo siento Lo siento Lo siento Es que quiero ir despacio Y al final me he ido Para un lado Lo siento No pasa nada Mil maneras de morir Con Artyon Eh Ahora no sé Ni para dónde ir Vamos a ir directamente Al de atrás De nosotros Yo creo Que a lo mejor Tenemos que abrir Las cuatro puertas Y la última Es La correcta Oye Por aquí se oye rugido Pero está cerrada Ay Porque han hecho Esta parte así Está muy guay Porque claro Se van moviendo Los bloques Y así O sea Está guay Pero La cámara Mal Claro Es que por aquí no es Por aquí me caigo Y me muero Me falta solo aquella ¿Verdad? He abierto esa Vamos a ir despacito Es aquí Me ha traído No, no, no Lo va a matar Tengo que cambiar el filtro ¿Eh? No ¿Qué pasa aquí? Es un poco rara Esta parte Me imagino que será Como que se ha quedado Inconsciente Artyom O sea Estos son visiones ¿Sabéis? Hostia Hostia Vale Por aquí Madre mía Vamos a avanzar lento Por esta Por esta parte O igual no tan lento Que no quiero que me veas Que me pille Ven a por mí Ven a por mí Porque me quiere Detener Hostia Que marido Me quiere detener Claro Son ellos O nosotros Es lo que hay Guardado Vale Eso es bien Uff Eh Hola Estoy dando vueltas En el círculo O algo así Uff Uff Que me estoy dando vueltas En el círculo ¿Eh? Vale Ha cambiado Ha cambiado Es como que Parece que como Que tenemos que Encontrarnoslo Y cuando lo vemos Este es de los nuestros Este es de los nuestros Por aquí Parece como que Cuando nos lo encontramos Tenemos que ir en dirección contraria Porque nos quieren matar Porque claro Somos una amenaza Para ellos Uff Vale Guardado Es bien ¿Por dónde hay que ir? Por el otro lado A lo mejor Ostras Vale No sé para dónde Es que parece Que vaya borracha Tío A lo mejor Hay que saltar ¿Tú crees que Llegaré saltando? Pues vale Si había que saltar Pensaba que Si van a poner Los bloques Así Como está pasando Ahora Uff Vale Eh No quiero mirar Mucho atrás Pero quiero ver Si Si están Los enemigos Vale Ahora sí Ahora sí Ahora hay que ir rápido Vale Por ahí viene De hecho Cada vez se acerca más No sé por qué Por qué lado Vamos a parar por ahí Si no habrá que dar la vuelta Vale Parece que es por aquí Hay dos lados A lo mejor A lo mejor se pueden ir Por los dos lados No tengo ni idea Creo que Hoy Arteon Va a morir Más veces Que A lo largo De todo el juego Y mira que ha muerto A veces Arteon Pobre Vale No es por aquí Vale Estoy al principio Ah Vale 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 Que esto al principio No está Y luego se pone Lo siento Arteon Es lo que hay Vas a morir Mil veces Él lo pasa mal Muriendo Yo lo paso mal Con los mareos Oye pues mira Está equilibrada la cosa Vale Tenemos que hacer así Y luego volver para atrás Para que se ponga A ver Si Es que está lejos Yo no sé como la primera vez Si Va más rápido Que si tengo que esperar A que te mueras No sé como la primera vez He saltado Ahora si Ahora si Por favor Podría haber un guardado Después de esto Es que la otra zona Que hay que saltar Igual no es por ahí La otra zona Que hay que saltar Tela también Podría haber guardado antes Que si amigo Que si No puedo sacar No puedo sacar Iba a sacar la brújula Antes he ido recto Y estoy por ir por aquí Bueno es por aquí O sea Había ido bien antes Pensaba que se iba a abrir Camino por Por los dos lados Vale Luego he ido por aquí Vamos Vale si es por allí Es por allí Es por allí Vale vale Por favor Un guardado ¿Puedes guardar Juego? Puedes Es que yo quería un guardado ¿Por qué no guarda? No entiendo O sea Creo que estoy yendo bien Porque claro No puedo ver la brújula Y no Voy a dejar todas las muertes Si yo me muero Vosotros lo veis Lo sufrís conmigo Vale bien Vamos Vamos Creo que a lo mejor No lo sé No sé por qué me he muerto En el último salto Porque había piedra Es como que la he atravesado A lo mejor Se estaba colocando Y no le he dado tiempo A que terminara de colocarse Vale Ya sabemos Que estaba yendo Bien Estoy yendo un poco lenta Para que se coloque bien El suelo Ahora por aquí Lo bueno de esto Es que vamos Con el camino más aprendido Lo que me da miedo Es esta parte Vale ¿Por dónde me he caído? Es que ahora ¿Por dónde hay que ir? Es que me da miedo Saltar ahí Y volver a morirme Estoy hasta por ir Para atrás A ver qué pasa Vale Se está Se está abriendo Por allí ¿Pero qué salta allí? Es que están flipados ¿Cómo voy a llegar hasta allí? Uf Vale 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 Bien 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 Vale Está por ahí Así que me imagino Por ahí No hay que ir Por favor Un guardado Ya Bien Gracias Gracias Madre mía Tengo una gana De lanzarte el misil Hijo mío Y acabar con toda esta paranoia Y que te muera ya Y te calles Sí Vengo a destruirte A ti primero Ostras Pensaba que me iba A disparar O sea Como tenía el revólver Apuntando para abajo Bueno la pistola Si eso es La matáis Hablado femenino Vale Vale Estoy llorando Es que está un poco lejos Al menos ese no lo va a perseguir más Es la voz de Khan Está aquí 10 segundos Para completar el proceso De determinación De objetivo No lo comprendes 5 4 3 2 Vale Espérate O sea Es que Por lo último Que ha dicho Khan Lo de La fuerza trae fuerza La guerra trae guerras Recoge lo que siembras Me ha hecho Vale Me ha hecho Uff Replantearme muchas cosas Y el El oscuro Creo que es un oscuro Estos Eh Quería destruir Me imagino Para que no lance los misiles Entonces me imagino Que llevamos El arma Porque Seguramente Podamos 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 dejar Es que estoy Estoy cavilando ¿Vale? Por eso Tardo más en hablar Porque voy pensando a la vez Eh Porque seguramente A lo mejor Podemos disparar Y detener Todo esto Y que no haya Tanta muerte Como dicen los oscuros Pero es que ellos Quieren matarnos A nosotros Entonces Eh Ya no sé Porque Las palabras de Khan Eh Me han desconcertado Totalmente De todas formas Podremos Cargar Si Esto me huele A que es el final Podremos Cargar Desde el último Punto de control Y ver Las dos opciones Queremos la paz Dice Vale Pero igualmente O sea Aunque he disparado En el último segundo Y no ha servido de nada O sí No lo sé Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar Da igual Mira Así es mejor Porque no sabemos Yo creo que no Los misiles O igual ya habían salido Los misiles No, no, no No se han disparado Los misiles Pues a ver Si es verdad Que queréis la paz Y no nos atacáis Amigo Oye Que os he dado Una oportunidad He confiado Bueno Confiado en las palabras De Khan Básicamente No en vuestras palabras Lo último que ha dicho Khan H.G. Wells escribió en su día Si no acabamos con las guerras Las guerras acabarán con nosotros Y en cierto modo Yo acabé con mi guerra En su momento No sé decir Qué fue lo que me hizo salvar A los oscuros Sin embargo Llegué a comprender Que las extrañas visiones Que me habían perseguido Durante mi camino Eran sus intentos De comunicarse con nosotros No sé si yo he sido El primero En comunicarme con ellos Pero sí sé que no seré el último Y el futuro Nuestro futuro Se extiende frente a nosotros Como un túnel interminable A ver Es que lo que podría hacer Es Ya que se han creado Este tipo de razas Intentar vivir En armonía Cada uno a lo suyo Y ya está Y no Intentar matarse unos a otros A ver Los oscuros decían Que querían la paz Estoy pensando una cosa ¿Vale? A lo mejor Sabéis que Han dicho A lo largo del juego Sobre todo al principio Y ahora al final Han comentado Que los oscuros Cuando intentan Meterse en la mente De alguien Le vuelven loco Puede ser que No quieran meterse En la mente de alguien Para volverles loco A lo mejor Lo que intentan Es comunicarse A su manera Es la única manera Que tienen de comunicarse Intentan comunicarse Con los humanos Y como no A lo mejor No pueden entenderlos Eso hacen Que se vuelvan locos Pero Artyon Pues es diferente Es especial Y él sí puede Entender a los oscuros Y no se vuelve loco O sea Entienden lo que dicen Lo de que quieren la paz Bueno Desean detenerlo Destruirlo Esa parte La vamos a obviar Pero a lo mejor Es eso No es que Quisieran A lo mejor Sí que querían la paz Y convivir Cada uno A su rollo Sin Meterse unos con otros Y ya está Todo lo tuyo Ya lo mío Y punto Y a lo mejor Sí que era eso Lo que querían E intentaban Comunicárselo A la humanidad Pero la humanidad No los entendían Y como se volvían locos Pues se pensaban Que nos estaban atacando Y como Pues Yo que sé A lo mejor Es un malentendido todo Y nosotros Como nos atacaban Pues también Los humanos Les atacaban También Yo que sé No sé Son teorías Vale Quiero ver Quiero cargar Desde Desde el último punto De control Si se puede Para No sé si me dejará Para ver si puedo Sí Si vamos a continuar Por favor Que no tenga que repetir Todo capítulo 7 Si tengo que repetir Todo capítulo 7 No lo veo Es de esta parte No Vale Vale Voy a intentar hacerlo rápido Vale Ah vale Es desde el final Entonces Vale Entonces Sí que cargamos Desde el último punto De control Bueno Antes la hemos matado Pero Pero les hemos salvado Bueno Voy a hacer lo mismo Que antes Pero luego No voy a disparar Al Al misil Ahora vamos a ser Los malos Porque sí que vamos a Acabar con ellos Antes les hemos dado La oportunidad De vivir Esto es Esto Es lo que me ha hecho dudar A mí Es lo que me ha hecho dudar Las palabras de Khan 10 segundos Para completar El proceso De determinación No, no pasa nada Vale, vale Casi le doy Casi le doy al aparato Sin querer Le quería dar Para que lo sufriera Me ha hecho gracia Porque antes ha dicho eso Por eso digo Pues no sé No le habré disparado a tiempo Pero no Sí se había disparado a tiempo En los misiles En los misiles Menuda masacre Un hombre sabio Dijo una vez Aquel que libre Una guerra Guiado por el amor Hacia sus semejantes Siempre derrotará A sus enemigos Yo inicié mi guerra Para proteger A mi familia Y a mis amigos Para proteger El metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo Aún hoy me pregunto Cuando incineramos A los oscuros Eliminándonos De la faz De la tierra Perdimos algo también Claro Eliminaron esa raza Por completo Sinceramente Creo que me gusta más El otro final La verdad Además que Khan me cae muy bien Khan es muy sabio Y tiene esa Percepción Con el más allá Yo creo que Que es bueno Confiar en él Así que Yo creo que De los dos finales Me quedaría Con el primero Que he elegido Porque aunque Los oscuros Me hayan dado Un poquito por saco En esta última parte Pero Si es lo que dice En verdad Lo que dice Khan La guerra Trae más guerra La muerte Trae más muerte Al final Es un círculo vicioso Y si no lo rompes No va a acabar nunca Va a haber siempre guerra Va a haber siempre muerte Yo creo que Dándoles una oportunidad A los oscuros Pues Es lo mejor Creo Creo No sé Igual no No sabría definir Cuál es el final Para mí el final bueno Sería el primero Porque es como Que al final Les damos una oportunidad A los oscuros Ellos dicen Que quieren la paz Entonces Si es verdad Ya no nos atacarán Nosotros ellos tampoco Convivimos en armonía Paz y amor Y todo el rollo Entonces Yo creo que ese sería El final bueno Y el final malo Sería este último Porque si acabamos con ello Los humanos Nos quedamos tranquilos En plan Ya no hay oscuros Pero hemos exterminado Una raza Que en teoría Por lo que ellos dicen Quieren la paz No quieren hacernos daño Entonces Yo no sé Son dos finales Bueno Al final Final bueno Final malo Depende de como lo interprete Cada uno Creo yo Aunque No sé De que trata Metro Last Light Que es el segundo metro Pero Si Metro Last Light Continúa Los sucesos De este metro 2033 Creo que lo mejor Sería el Primer final ¿No? Porque así es como Vale Perdonamos a los oscuros Y vemos como Como evolucionan Como prosperan Como avanzan Pero no sé También podría seguir El segundo final Porque sería en plan Destruimos a los oscuros Y las otras razas Como los nosalis Etcétera Pues Viene a por nosotros O yo que No sé No sé La verdad Ya cuando juguemos Metro Last Light Descubriremos Cómo continúa Que igual No continúa Las aventuras De 2033 Y es como Que pasa un tiempo Y es otra Otra historia Dentro de lo que cabe Bueno Resumiendo Me ha gustado mucho El juego La parte Que más me ha gustado De todas Ha sido la biblioteca Fijaos lo que os digo O sea Es la parte Donde más sufrimos Donde más tensión Más sustos y tal Pero sin embargo Es la zona Que más me ha gustado De todo el juego Y bueno En general Está muy chulo Sí que es verdad Que con estos finales Te quedas un poco de dudas Pero bueno Dejadme en los comentarios Si queréis aclarar Alguna cosilla Que os ha parecido a vosotros Y nada Nos vemos en los siguientes juegos Un besito Y hasta la próxima